Además, tú llegas al mundo del pan de una manera accidental, en realidad por amor. Sin cursilerías, yo soy panadero por amor. Yo estoy estudiando cosas relacionadas también con la formación profesional con mi mujer y entablamos una relación sentimental que deriva en que ella es la que viene de tradición y a mí esa familia me da la oportunidad de que la panadería en España tiene mucho que ver la mano de obra con que la familia en determinadas fechas necesite ese apoyo, porque todos sabemos la dureza de este oficio. Y yo renuncio a lo que yo estaba estudiando y que en mi casa siempre se me exigían resultados y yo nunca era capaz de darlos en casa, porque yo en casa tenía una actitud como de no defraudar y estudiaba algo que no me gustaba y veo en la oportunidad que se me da en Casa de Esperanza que descubro algo que eso se te despierta en ti o no. Y esa relación yerno-suegro, amasando, ¿cómo va creciendo la masa? Pues únicamente con algo que es la transmisión de cariño y ver en alguien que cuando uno mismo no confía ni en mí, yo por ejemplo, que he sido un tío inundado de dudas y de desconfianza, me encuentro al padre de la persona de la que yo me enamoro y poné toda la carne en el asador viéndome un poco mis primeras responsabilidades que me daba en El Obrador.